Si tu me viste como te vi, entonces sabes bien que quiero Entra en el juego, pero baby sin miedo Que yo estoy que me quemo en tu fuego Y yo quiero quemarme en tu fuego Si tu me viste como te vi, entonces sabes bien que quiero Entra en el juego, pero baby sin miedo Que yo estoy que me quemo en tu fuego Y yo quiero quemarme en tu fuego Y es que ese juego es on fire Quiero tenerme aquí Sin que nadie nos distraiga Que el juego ahí está en mí Ese juego es on fire Quiero tenerme aquí Sin que nadie nos distraiga Quiero tenerme aquí en mi Envolviéndome, enfermándome, me tienes añorándote Y es que tu sabes que yo soy dispuesto a quemarme Estas flamas de pasión que se desprenden al tenerte Solo sé tocarte en cada parte y ponerte caliente Lo suficiente como para que mi sudor se evapore el chocar con tu vientre Baby, se caliente en cada parte y ponerte Sé que lo estás deseando Y dile a Coco que no invente Que yo soy quien llevo al mando Si anoche esta noche Si anoche estabas gritando ¿Por qué me estabas pensando? Déjate pensarme Te estoy esperando Que el juego ahí está en cada parte y ponerte caliente Quiero tenerme aquí Sin que nadie nos distraiga Que el juego ahí está en mí Ese juego es on fire Quiero tenerme aquí Sin que nadie nos distraiga Que el juego ahí está en cada parte y ponerte caliente Si tú me viste como te vi Entonces sabes bien que quiero Entrarle al juego Pero baby, sin miedo Yo soy quien me quema en tu fuego Y yo quiero quemarme en tu fuego Si tú me viste como te vi Entonces sabes bien que quiero Entrarle al juego Pero baby, sin miedo Yo soy quien me quema en tu fuego Y yo quiero quemarme en tu fuego Me observo como bailan Mis temas hacen magia Siento que el ambiente se ponga Como en la quinta baila Parece un ángel Pero se mueve como todo una diabla Solo la llevo al espacio Y la escucho cuando habla Si no lo juro habla Por eso es que me busca Una mala conducta Y le gusta que la conduzca La puta de la que no se asustan Una cama fina que en la cama se me pone bronca Y este juego es Don't fire Quiero tenerte aquí Sin que nadie nos distraiga Te pegariste a mi Este juego es Don't fire Pero tenerte aquí Sin que nadie nos distraiga Y este juego es Don't fire No me distraiga Y este juego es Don't fire Y este juego es Don't fire No me distraiga The stress, the high music, high records Otro libro